Bueno, el conector lógico O, o la función lógica O, hace referencia a cuando nosotros queremos referirnos a una cosa u otra. Hay una dificultad acá que cambia respecto del lenguaje y del uso en la programación. Hay dos O, está la O inclusiva y la O exclusiva. Esta O que está acá es la O inclusiva, la O que nosotros en los lenguajes de programación representamos con un palito o con doble palito, por ejemplo para una proposición lógica, un if, de este estilo, donde hacemos una pregunta y la vinculamos con otra pregunta a través de estos dos palitos. Esta O es una O inclusiva. ¿Cómo funciona esta O inclusiva? A la O inclusiva, lo que precisa es que haya un verdadero en alguna de las cosas que está vinculando. Puede ser verdadero el paréntesis de la izquierda y falso el de la derecha, o puede ser falso el de la izquierda y verdadero el de la derecha. Y, esta sería la parte inclusiva, con que cualquiera de los dos, o los dos a la vez, sean verdaderos, entonces se va a ejecutar lo que está dentro de las llavecitas. Habitualmente nosotros en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos la O de una forma no inclusiva. Si decimos, bueno, nos juntamos el miércoles o el jueves, no nos juntamos los dos días, o nos juntamos el miércoles o nos juntamos el jueves. Esta O es una O que incluye como verdadero al caso a que se le dé verdadera las dos proposiciones que está vinculando. O sea que sería verdadero en esta O que la reunión se haga miércoles y jueves. En cambio nosotros, en ese sentido, en el lenguaje cotidiano, utilizamos la O para indicar la opción entre una cosa u otra. ¿Cómo lo usamos? Bueno. Acá, un ejemplo en código. Queremos aplicar un descuento si la edad es menor a 5 o mayor a 70. Entonces, si la edad es menor a 5 o la edad es mayor a 70, entonces se aplica un descuento. En este caso, se entra al IF y se ejecuta lo que haya que hacer. Otro caso de aplicación podría ser, si una variable puede tomar dos valores distintos, por ejemplo, auto o camioneta, podemos vincularlo con una O. Entonces, si tanto vehículo vale auto como vale camioneta, entonces se va a cumplir esa proposición y se va a ejecutar lo que esté dentro de las llavecitas. Conector lógico O, al igual que el de I y el de AND, se puede utilizar en cualquier estructura de repetición. Y, por último, podríamos utilizar mal a este conector lógico. Si yo quisiera aplicar un descuento si el día es jueves y la edad es menor de 12 años, o sea, solo descuento a menores de 12 años el día jueves, y yo utilizo una O, esto sería incorrecto. Porque cualquier día de la semana una persona que tenga menos de 12 años utilizaría el descuento, y los días jueves cualquier persona, sin importar su edad, también podría hacer uso de este descuento. Y yo solo quiero que el descuento se aplique a los jueves y a los niños. Entonces, la función lógica O se utiliza para vincular dos proposiciones cuando uno quiere que una proposición se cumpla, o la otra se cumpla, o las dos se cumplan. En este caso, el conector lógico que usamos en el lenguaje es el I, y es el que correspondería utilizar acá, y no el O. Bien, vamos a ver entonces ahora juntos un video de otra lista del canal, que es para repasar la tabla de verdad de la función lógica O. Or, que implementa por hardware la función lógica Or, cuando sus dos entradas son 0, su salida es 0. O, cuando una de sus entradas es 1, la salida se transforma en 1. Cuando una de sus entradas se transforma en 1, su salida es 1. Y si sus dos entradas son 1, su salida es 1 también. No hay que confundir esta Or con la Or de... Podríamos ver esta tabla de verdad, relacionando siempre que en informática el 0 comúnmente simboliza el falso, el 1 el verdadero. Esta tabla la podríamos escribir como falso, falso, falso. Y todos los demás verdaderos. El caso de la O, es verdadero el caso que una de las dos proposiciones vinculadas sea verdadera, una o la otra, siendo la que queda falsa, o ambas verdaderas simultáneamente. Esto es lo que yo, al comienzo de este video, les dije de que habitualmente nosotros usamos la O sin este significado de validar el caso que las dos cosas sean verdaderas. Por ejemplo, nos juntamos el martes o el domingo. No nos juntamos los dos días, el martes o el domingo. En este caso la O estaría como dando por correcto la juntada de martes y domingo simultáneamente. Porque ambas entradas simultáneas se consideran verdaderas. Esta es la O inclusiva. Bueno, hasta acá con la O.